Al público lo que pida, Joaquín Bondoni, Temo, y Emilio Osorio, Aris confirman la serie spin-off de Aris Temo y ponen las redes de cabeza con la noticia. De acuerdo con Publimetro, desde las playas de Huatulco donde se está filmando el final de la telenovela, Mi marido tiene más familia, Los Aris Temo informaron para TVY Novelas que después de la obra de teatro se filmará el spin-off de Los Aris Temo. Definitivamente estoy bien muerto. De sus seguidores quienes posicionaron la frase serie a RISTM o en Twitter para pedir su confirmación. La serie estará centrada en la pareja adolescente gay que ha marcado tendencia en medio de comunicación y redes sociales compuesta por los personajes Aristóteles Córcega, Emilio Osorio y Cuauhtémoc López, Joaquín Bondoni, Aris Temo, 14 de febrero, 2019. Se confirma la primera serie protagonizada por personajes gays en televisión mexicana. Este día quedará marcado en la historia. Serie a RISTM, AVI, Aris Temo, arroba su portlechu, 14 de febrero de 2019. La historia poco a poco ha tomado importancia en la telenovela producida por Juan Osorio debido a su nobleza y romanticismo que se alejan a los cánones de parejas mostradas antes por Televisa. El fenómeno es tan grande que ha llegado a muchas partes del mundo como Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Estados Unidos e inclusive Francia. En aumentos y cada más, en redes sociales se ha filtrado la que podría ser la última escena. La primera escena de la pareja adolescente la fue grabada en una de las paradisiacas playas de Huatulco, Oaxaca. Aunque no se ve si se dan el tan esperado beso, sin lugar a dudas, es un momento muy romántico pues se toman de la manos frente al mar, por favor Diosito que la despedida de... LOS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!